¡Ay, amigo mío, que te he encerrado cual cobaya! ¡No, no tienes escapatoria, bro! ¡No, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas! ¡Hostia, pues no lo ha hecho! ¡Hostia, se me escapa! ¡Amigo, no corras, porque al fin... ¡Pero dónde va, dónde va! ¡Pero si es todo mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Mía, Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena! ¡Suscríbete al canal!